El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié es una presentación de Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié. Momento de repasar los goles que ha dejado el nuevo fin de semana la Liga de Silda y arrancamos con la goleada 3 a 0 de Oriental ante Ciudad del Plata en lo que fue el partido por la zona este en el Parque Ángel Huela, la corrida por el sector derecho de Agustín López que fue al fondo como indica el manual, levantó la cabecita, pone pelota atrás y la llegada de Diego González que remata abajo, inatajable para el arquero Pérez y ganaba un tanto contra 0 el equipo de Oriental. Nuevamente González en el marcador, saluda la bandera como se dice en la carga popular, tras el muy buen centro de Jonathan Gallardo y hablando de Gallardo, la peleó, se la llevó y definió notable ante la salida del arquero para la victoria de Oriental 3 a 0 ante el elenco de Ciudad del Plata. Seguimos repasando goles, nos vamos a la igualdad en el clásico 1 a 1 entre Independiente y Huincan largo pase de Tobagliar, el que llega al fondo es Montelongo, pelota atrás y Facundo Rodríguez desde el punto penal saca este zurdazo notable para anotar el primer tanto del partido llegará el empate para el elenco de Huincan, Carlos Lalo Rodríguez. Vamos a la victoria de Zacachispas, resonante victoria de Zacachispas ante el puntero Huracán autogol de Javier García para el tanto de apertura va a ponerse arriba y por 2 el equipo de Zacachispas unipersonal de Nahuel Morgan, remató el arquero y Morgan nuevamente, golpe de cabeza y la manda a guardar 2 a 0, ganaba el elenco de Zacachispas descontará Huracán, Emanuel Machín conecta el envío de Viera para anotar el 1-2 llegará el tercero de Zacachispas, tras este envío a la área, el que combina para anotar el 3-1 es Freddy Schueder de penal Alexis Tito Viera, puso cifra definitiva, la victoria de Zacachispas 3 a 2 ante Huracán, vamos a lo que fue el triunfo de Artigas 2 a 1 ante Rampla, no es feliz la salida de Nahuello en Tancor el recupero, pelota que viene contra el área y Santiago Chucarro López conecta sobre el segundo palo para poner arriba Rampla que ganaba 1 a 0, Chucarro que regresaba el autor del gol en este yerro defensivo lo aprovecha Jonathan Álvarez remata, no puede el arquero Martínez y el partido que se ponía 1 a 1 sobre la recta final del cotejo lo va a terminar ganando Artigas con el gol de Nahuello en Tancor Artigas 2, Rampla 1 presentó el show de goles de la liga regional de Silda Polié Electro Mueble en Libertad y Ciudad del Plata y casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié Música